¿Cómo se ha convertido en la publicidad? La publicidad tiene sus tintes de repente de que tenemos algunas cosas brillantes y empezamos a trabajar en ello, pero es una industria que no ha sido transformada, no ha sido atractiva para, digamos, los grandes artistas, para las generaciones que están llegando al marketing y lo que queremos es justamente hacerlo mucho más atractivo para ellos, ¿no? De mostrarles que México puede ser una potencia creativa no solo en otras industrias sino en publicidad y pues viene de un trabajo que vamos a hacer nosotros empujando desde nuestro lado a nuestros clientes, a la industria y a las escuelas para que se vuelva una disciplina bien importante, ¿no? Creo que el problema está, como lo vemos aquí, en no solo ver creatividad sino en entender de dónde viene esta creatividad, participar en las conferencias, escuchar lo que está haciendo para profesionalizar nuestro mercado y realmente tengamos ideas que transforman negocios, ¿no? ¿Qué retemos los briefs? Los briefs que recibimos en México son muy básicos, no están pensando suficientemente grande, no están pensando en ideas que cambien a la marca radicalmente, pensamos muy en una promoción, en algo de ese momento y no qué es lo que podría transformarla. Entonces, eso va a ser un paso bien importante. Lo que yo diría que está dominando es justamente ideas que transforman a los negocios, ideas que vienen desde una forma global de pensar, desde una nueva cultura que estamos viendo, o sea, mucho más propósito. Sí se nota que las empresas están preocupadas en tener más propósito, ocuparse más por el mundo, por la globalización, no solo desde el punto de vista de la compañía, sino desde la marca y lo que hacen en sus localidades. Evidentemente hay muchas conferencias de inteligencia artificial, de blockchain, entonces yo creo que por ahora son como palabras que vamos a estar oyendo, sobre todo blockchain. O sea, blockchain va a empezar a oírse más, pero en este momento no hay realmente nada que esté dando al respecto y que no es algo que va a cambiar la industria, digamos, de las ideas, más bien de los medios. Y lo mismo con la parte de inteligencia artificial. O sea, son herramientas, la tendencia es usarlas para inspirarnos más, no para cambiar quiénes somos, qué hacemos y cómo hacemos nuestro trabajo, sino fortalecer la forma en la que lo estamos haciendo. Gracias. 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 Gracias.